Bueno, la semana pasada te mostrábamos la preocupación por lo que sucedía en las calles de Guayaquil, particularmente en Ecuador, pero también en otros puntos del país. Y el estado de excepción, y un país militarizado, y la situación en las cárceles, y los rehenes, y la mirada de un presidente que intentaba lograr retomar la calma en medio de una situación entre bandas armadas y una población que miraba azorada lo que pasaba a su alrededor. Pensábamos que después de retomar la calma en las prisiones, de que los rehenes retomaran su vida cotidiana con sus familias, de a poco iba a recobrar la calma al país. Sin embargo, bueno, no amanecimos con una información durante la semana que pone manifiesto que las bandas armadas relacionadas con el narcotráfico, fundamentalmente, no iban a entregarse tan fácilmente y quedó evidenciado con el asesinato, nada más y nada menos que de un hombre de la justicia muy importante. Sí, así es, Alejandro. Como vos decías, cuando parecía que el presidente de Nueva Recontraba cierto control de la situación, o retomaba cierto control de la situación, más allá de que los motines en algunas de las cárceles todavía están en marcha y no están del todo controlados, bueno, este acto que es un acto que conmociona a la sociedad del asesinato del fiscal que justamente investigaba a buenas partes de estas bandas vinculadas al narcotráfico y notablemente todo lo que estaba vinculado al acontecimiento que llamó mucho la atención esta toma del canal de televisión justamente durante el conflicto de la semana pasada. Por lo tanto, bueno, es una señal de que estas bandas quieren enviar ese mensaje de desestabilización. Vamos a compartir algunas voces que se escucharon durante esta semana y que nos van a ayudar a entender un poco cuál es el clima que se vive en aquel país. Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez, fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional en Guayas, voy a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Yo creo que la región ha dejado que este problema crezca de una manera descontrolada, no solo Colombia, digo la región. Y debemos de estar juntos también en la lucha contra esto, porque esto es un problema regional y también mundial. El consumo de estos productos está en Estados Unidos, está en Europa. Existe un convenio ya antiguo en el cual hay intercambio de precios. Número uno. Número dos, está en nuestra ley que cualquier preso extranjero con una sentencia ejecutoriada de cinco años o más puede ser devuelto a su país. Número tres, tenemos un hacinamiento de más de 3.000 personas en nuestras cárceles. Y hoy en día, aparte de que no podemos sostener a la cantidad de presos que hay, estamos como nación gastando más dinero en un preso extranjero que en el desayuno escolar de un niño. La primera pregunta que surge es si Ecuador está preparado para un conflicto de estas características, si una sociedad, un Estado que no está acostumbrado a convivir con la violencia política o la violencia de las bandas armadas de estas características, como si quizás lo estuvo Colombia durante tanto tiempo, lamentablemente, lo sorprendió al gobierno de Novoa. Es difícil entender que un fiscal que está investigando situaciones tan sensibles no tuviera custodia o que se dirigiera en un auto que tenía una suerte de blindaje, pero no para los disparos que recibió. Sí, recordemos también que la situación de Ecuador se transformó y se modificó muy fuertemente durante los últimos 7, 8 años. Venimos de una campaña electoral en la cual, recordemos, asesinaron a un candidato a la elección presidencial. Es decir, que el país atraviesa una situación de violencia extrema donde este tipo de atentados son, en cierta forma, podríamos decir así, esperables, no deberían suceder, pero esperables. Y vemos cómo esta reacción a este primer intento o a este plan de Novoa de intervenir en el sistema carcelario, bueno, ha comenzado a desatar esta serie de reacciones frente a las cuales vamos a ver cómo el Estado puede intentar dar alguna respuesta sabiendo que hay sectores del Estado que actúan con cierta complicidad también con estas bandas mafiosas. ¿Y cómo será para un hombre como Novoa, que no es Bukele, que no tiene la raíz política y el nacimiento y los cimientos de Bukele para llegar al poder, como lo hizo el líder centroamericano, para convivir con las Fuerzas Armadas en ese delicado equilibrio de darles el poder de la seguridad en las calles? Sí, ese es uno de los grandes problemas. Las Fuerzas de Seguridad, también el sector judicial, recordemos que ahí hay una situación sumamente delicada y que tiene que ver también con esta circulación que vemos de los grandes líderes de estas bandas mafiosas o armadas que son destinados a cárceles de mayor seguridad, pero luego la justicia misma solicita que sean restituidos a las cárceles donde se encuentran originalmente y desde las cuales operan. Es decir, hay todo un conjunto de elementos centrales del Estado, sea de la justicia, sea de los sectores de seguridad y de las Fuerzas Armadas también, en particular, cuya capacidad de garantizar la seguridad estatal y la justicia se ha visto muy fuertemente debilitada durante los últimos años. Sí, para muchos este tipo de bandas, la proliferación de las mismas en Ecuador tiene que ver con una búsqueda de los principales carteles mexicanos que son los que distribuyen sobre todo cocaína en el territorio norteamericano, que ya nos va a ayudar a ingresar justamente en el tema norteamérica porque, bueno, ahí la política entre demócratas y republicanos también difiere, según quien esté en el poder. Quiere utilizar a Ecuador justamente como trampolín para el envío de droga a territorio norteamericano, algo que está todavía en una fase de especulación. Y sobre todo Europa, sobre todo Europa. Eso es un lugar central que ocupa Ecuador y fundamentalmente el puerto de Guayaquil. Un dato, Alejandro, el 50% de la droga incautada en los puertos de Grecia y Turquía en 2023 proviene de Ecuador.